¡Vamos a repetir el balón! ¡Que hay la solución! ¡Que hay la solución! ¡Que se va a salir! ¡Que se va a salir! Lo que estamos reclamando es, en una serie de medidas de acción, son parte de un plan de lucha para lograr que tanto las autoridades municipales como los balnearios cumplan con las normativas que rigen la actividad de guardavidas en Pinamar. Para explicarlo brevemente y lo que entiende a todo el mundo, faltan guardavidas de acuerdo a la ley provincial y las ordenanzas municipales y después faltan elementos de trabajo. Esa es una situación que se viene denunciando hace tiempo y ante el silencio de las autoridades municipales, se intimó a plazo a que se dé cumplimiento y vencidos esos plazos comenzó la serie de medidas gremiales. Que después, por supuesto, se agravaron con el hecho, quizás el más grave de todos, que es, luego de una huelga fueron suspendidos compañeros por el legítimo ejercicio del derecho de huelga una situación que ya el municipio no solamente está incumpliendo la norma del servicio de guardavidas, sino que ya está incumpliendo la constitución nacional y todo lo demás. Es algo ridículo. Se está en una situación de extrema vulnerabilidad, no solo los guardavidas en sus condiciones de trabajo, sino también toda la gente que nos visita. Un puesto de guardavidas que tenga la mitad de los guardavidas y que no tenga ninguno de los elementos de trabajo es una ficción. Es inclusive más grave que haya algo, porque se pone una bandera, se pone un guardavidas y se supone que eso es ya la cobertura total del sistema de seguridad. Cualquiera pudiera pensar que ese faltante no existe.